pasar dos videos. ¿Por qué? Porque ayer pasamos el video donde Anabel Hernández afirma y asegura que en su carrera periodística había investigado casi casi hasta por debajo de la lengua al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y ella decía y afirmaba que no había encontrado absolutamente nada. Sin embargo, hoy ante esta investigación o bueno este reportaje y un reportaje que saca ella asegura Anabel Hernández que ella ya sabía desde 2011 todo esto. O sea, ahorita se los voy a pasar pero quiero que quede bien claro cómo Anabel Hernández se contradice en sus dichos. Ojo, eso tiene que quedar completamente bien claro de cómo Anabel Hernández, la periodista, la gran periodista de investigación que hace unos años decía yo le busqué a Andrés Manuel López Obrador hasta por debajo de la lengua y no le encontré nada y hoy en Aristegui Noticias dice no, yo ya tenía los testimonios. Ahí les va, para que vean que no soy choro, las cosas como son. Mi estimado Quique, mi estimado Julio, audiencia prepárense porque esto, esto está, esto está cabrón. Yo pude obtener de dos personas, una por parte del equipo de AMLO, gente que estuvo en estas reuniones y por parte, y una persona que estuvo por parte del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa en aquel momento que me confirmaron esto ocurrió, esto sucedió. Cuando el presidente dice esto no es cierto que es una caluna, yo le lanzo un reto hoy, ahorita aquí, que llame a Mauricio Soto Caballero, que es miembro del Congreso Nacional de Morena, que fue su encargado de la campaña en el 2006, en el 2012 y en el 2018, de acuerdo a entrevistas que el propio Soto Caballero ha lanzado por aquí y por allá, porque a él le gusta, lo presume, cada cada que puede en su Twitter, en su Facebook, sus fotografías con Morena, con los gafetes de Morena, con gente importante de Morena, bueno, pues que lo lleve a la mañanera, y que le diga qué fue lo que confesó la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York en 2011. Bueno, esto es lo que afirma Anabel Hernández, ojo, por eso va a ser bien importante lo como lo vamos a ir planteando para que al rato no digan, no, 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 es que ustedes están tergiversando, no, bueno, vámonos por partes, vámonos por partes. Estas son las declaraciones que pasamos ayer, nada más es otro video, tal cual, ahí les va, déjame ponerlo desde el inicio, para que no quedara chirre contra maldita. Yo lo encontré, no sé, ¿cierto? Pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las colegas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Línez Castagón, que recibí a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las autoridades al secretario de Ciudad Mónica de la General de Brasil, una que se supone nadie debería saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa capa, te puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, Ana Bela Hernández, no he encontrado nada a que ver con ese enriquecimiento ilícito, el que se quería acusar, generar el rumor para desvestigiarlo, yo no he encontrado eso, por el contrario, yo he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su potencialidad, o sea, no de amigos de México, o qué sé yo, gente que está en su potencialidad, que incluso un empresario de Monterrey, ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez, dice que nunca me había asentado, en la mesa de ningún político de México, el que me ponga, ninguno, que viviera con tanta sencillez, como Andrés Manuel López Obrador, quien dice que lo que sintió en su casa, cuando fue su departamentito, este que tiene la comuna del baño, cuando vivió con su esposa y con su pequeño, que cuando fue a esa casa, lo que sintió era auténtico, sintió que no era un asunto posado, que era un asunto ficticio, sino que era un asunto auténtico. Ahí están las declaraciones de Anabel Hernández, es interesante el reto que le manda Anabel Hernández al presidente, hoy en entrevista, Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado, en los periodistas, entrevistaron a Nico, no lo voy a pasar, bueno, si quieren lo pasamos, pero quiero ir primero por esta parte. El mismo Nico, quien era el ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, en esa entrevista con Álvaro Delgado y Paez Varela, le pregunta a Paez Varela sobre si cuánto tiempo tiene que Gabriel Soto, este personaje que tanto es mencionado, que hace el reto de que, el que presume de la campaña de 2006, de la campaña de 2000, ella dice, Anabel Hernández, y de 2018, ¿por qué no lo pasa en la mañanera? Pero Nico, en esa entrevista, que si quieren ahorita la pasamos, es una entrevista larga, yo te voy a buscar el minuto, desmienta Anabel Hernández, porque resulta que este personaje solamente participó en la campaña de 2006. Ojo con lo que les estoy diciendo, lo que acaba de mandar ese reto Anabel Hernández, cómo se nota que no está documentada y cómo se nota que no sabe nada. Porque una cosa es de que sí, efectivamente, este tal Soto está todavía en morena, pero que no participó en 2012 y tampoco participó en 2018. Y ahorita voy a sacar el segmento en lo que el buen Julio, el buen Quique, ahorita van sacando sus opiniones. Voy a buscar el minuto exacto donde le pregunta Pais Varela, precisamente sobre este personaje, y dice, es que ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Él dice, el mismo Nico, el que era el ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, asegura de que él no lo ve desde 2014, porque en 2014, él se va a vivir a Mérida. Y que a este personaje, este Soto, él solamente participó en 2006, no en 2012, no en 2018. Entonces, está cayendo en una otra contradicción más, otra contradicción más, la misma gran periodista de investigación, Anabel Hernández. Mi estimado Quique, en lo que lo busco, y si me tardo un poquito, aguántenme, voy contigo, y si me llego a tardar un poquito más, ayúdame y va con el buen Julio. Adelante, muchachos. Así es, pues miren, ahorita que estuvo esto que estábamos poniendo, escuché esto. Le dije, ay, es la cascabel Hernández, pero no era mi anillo. Dije, no voy a hacerla de mala, se está acercando, me voy a querer poner un venenazo aquí, ya sabes cómo es. Lo que acabamos de ver en este video, ¿presentó alguna prueba? ¿No? Lo ponen en el chat y yo comparto. Es lo mismo, es lo mismo que venimos criticando. Me dijeron, dicen por ahí, si te vienen a contar cositas malas de AMLO, pásamelas primero a mí y diles que yo no fui. Es todo lo que está haciendo la señora. ¿Está haciendo un drama? O más bien, le diría yo, le está haciendo a la mamada. Pero nada contundente. Digo, no decía en la entrevista anterior, yo me jacto de ser un doña casca y que soy una pinche investigadora muy chingona y le encontré juanetes en los pies a Fox, encontré que su cerebro estaba vacío, le encontré las toallas y todo esto que tanto se jacta a la señora y no es en lo básico para decir. Son pruebas, están de esta manera, aquí lo tengo, te lo puedo mostrar, aquí está como este, esta persona sí tuvo que ver, sí recibió, nada. Es tan vago y tan ambiguo solamente llegar y decir, yo lo tengo y lo reto a que lo lleve a la mañanera. O sea, está chido y luego. Está chingón. Poca madre. Rafa, te reto, sí, llévalo a la mañanera. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el rollo? Digo, porque para hacer esos pinches desmadres, pues no sé, vemos algún programa de TV Azteca, ¿no? Hacen mamadas de ese estilo sin sentido. Es lo que está haciendo la señora. O sea, sí llévalo, pero para preguntarle qué hacerle, que él sabe, él sabe que, o sea, es ambiguo, es un show y este personaje, este personaje que comentas, pues el, y en esta entrevista que comentas, pues claro que le pone en la madre a su narrativa, pero la narrativa desde un inicio es hueca, es hueca porque no te dice nada. Solamente te dice, ya cuando sabes que le están armando retos al presidente de la república, ya sabes que lo que tienen ellos de verdad es prácticamente nada. Todo mundo que le, que le, que le quiere imputar o que, o que le quiere cantar un reto al presidente de la república, acaba como pendejo, o sea, acaba, acaba callado y yéndose. O si me pasa algo, es culpa del presidente. Usted es responsable, es responsable de yo hacerse la de a pedo a lo pendejo. Es responsable de que yo esté diciendo un chingo de mentiras. Es lo mismo de siempre. Es lo mismo. O sea, la verdad, para mí en este caso una situación bastante pobre, mi estimado Rafa. Perdón. Adelante. No, no, no fue País Varela, corrijo. Fue Álvaro Delgado. Pero primero déjame ir con el buen este Julio para que nos dé su opinión. Adelante, Julio. Ya. No te escuchas. Perdón, perdón. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero responsabilizo a fulanito de tal, en este caso al presidente, de lo que me pase. Esa es la mejor manera para escudarse, para poder decir sus contradicciones. Porque ella misma fue la que estuvo cacareando en aquel entonces sus mismas declaraciones, sus propias declaraciones. De que yo, que soy una periodista, que hago periodismo de investigación. Así se la pasó por varios medios. Así estaba metida en las redes sociales. Y se le dio un espacio y se le dio una voz donde ella siempre estuvo diciendo exactamente lo que tanto menciona. Que nunca había encontrado nada. Entonces, con lo que sale diciendo ahora, quien no la conoce, le va a creer. Y quienes ya la conocen, y que tanto anduvo diciendo eso en aquel entonces, pues obviamente que lo que está diciendo ahorita, pierde todo sustento y toda credibilidad. Porque no lo está comprobando. Los mismos medios, y en las mismas redes sociales, se lo han estado recordando. Y sería muy interesante que tanto está citando que la mañanera, que ojalá y en la mañanera y en la mañanera, ojalá y mañana en la mañanera el presidente ponga lo que decía Anabel antes, y lo que dice tres doritos después. Eso sería interesante. Sí, totalmente, totalmente, Julio. Y miren, déjenme pasarles este segmento de los periodistas Álvaro Delgado y País Varela, que entrevistan a Nico, quien es el ex-chofer de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí le hace la pregunta precisamente a Álvaro Delgado. No voy a pasar las imágenes, como saben, por derechos de autor, pero como siempre, agradeciendo a, sin embargo, estas entrevistas para nosotros poderlas replicar. Mauricio Soto, que es el personaje al que la DEA identifica como el que recibió por lo menos dos millones de dólares de personeros de los Beltrán Leiva. ¿Usted cuando fue la ocasión más reciente que lo vio? Y si en algún momento platicaron de ese dinero que supuestamente recibió Mauricio Soto. Te repito, Álvaro, lo veo hace como diez, doce días que fue el cierre de campaña de Claudia. Ahí lo saludo. Y ahí se queda con otra gente. Yo fui a ese y ese mismo día vuelvo a Mérida. Había ido nada más al cierre, pero igual lo era como a las ocho y esto se estaba prorrogando. Y quedó no platicé a York Osa, Maceola, cómo estábamos y a todos los compañeros que estaban ahí. y yo me entero de eso, de dinero el sábado. Te repito, que me lo manda a ti y no he podido hablar. Yo inmediatamente después de que hablé contigo y todo eso, buscando a favor y yo andaba de viaje. Entonces, no lo he dicho ni he podido preguntarle. Pero yo disculpa que le pisa y a lo mejor a algunos no les gusta que le pisa. Yo no creo que esas personalidades y en el medio que andan sepan a quién es la persona que hay que darle. Ustedes no son palomitas, pues, para darle repartiendo a cualquiera. Entonces, ¿con qué objeto le van a dar a Soto o un dinero cuando salen que no van a llegar y que no es la persona para recibir nada? Ahí no hay gasto. En mi área de lo que más gastamos era gasolina, no se gastaba mucho. Tengo cantidad de soberanía que Andrés no tiene no hace complejidad con nadie ni conmigo. Imagínate va a ser algo que Mauricio lo reciba. No sé si hay esas personalidades como la industria o si es que fue real o no. No lo estás diciendo. No te lo quiero afirmar ni decir no ni sí. Pero si te das cuenta todas las personalidades que allá aparecen el único que está visible porque yo me imagino que lo vamos a poder ver pronto es Mauricio Lotto porque está preso y está incomunicado los otros están todos muertos que están y yo después de de esa elección del 2006 es público desapareció de este mundo no se sabe de él o sea si estaban mal o andaban mal la justicia divina ya nos puso en su lugar a cada uno. Mauricio ahí está yo creo que él nos tiene que dar una explicación y decirnos si es real o es verdad pero en un día no se puede expulsar este amigo o sea y fue chocando si lo hubiese recibido y no me lo hubiese no le hubiese entregado la campaña estuviera así como que saben por dónde del mundo entonces se dice muy así que es una en la nada contra el presidente hoy y te repito si esto fue en el gobierno con Catanerón y tenía el sentido protegido que dejara la mano y frente no tuviera García Luda con su inteligencia que tenía y no hubiese tenido hubiese tirado una boca la historia de México fuera otra hoy entonces por eso es que no me cuadra tampoco creo que estoy muy bien ustedes yo creo que lo que trajo este momento de hacer tan mal y de sacar bien y en el cierto de Estado que tiene que ver a donde ha estado y yo creo que se puede llegar a un buen análisis y decir que como está y por qué sale eso ahora independientemente y esta es mi última pregunta independientemente lo que quería era que quedara claro lo que dice Nicolás Nico quien es mencionado en estos reportajes y de lo que dice Anabel Hernández de que Mauricio Soto yo había dicho Gabriel una disculpa es Mauricio Soto Anabel Hernández asegura que Mauricio Soto era persona clave y que había participado en las elecciones de 2006 2012 y 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que aquí dice Nico el ex chofer cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador que él lo deja de ver después del 2014 dice aquí pasando las elecciones del 2006 Mauricio Soto se desaparece lo acabamos de escuchar lo que acaba de decir Nico se desaparece y bueno él ya menciona que si recibió o hizo tratos o la chingada eso ya es otra cuestión y él tendrá que él tendrá que responder ante estas afirmaciones pero aquí está desmintiendo Nicolás el ex chofer del presidente actual Andrés Manuel López Obrador de las afirmaciones que está diciendo y el reto que le manda Anabel Hernández porque ella afirma que Mauricio Soto es todavía incluso gente cercana al presidente y que fue fundamental en las elecciones del 2006 2012 y 2018 lo acabamos de escuchar de las mismas declaraciones y palabras de la gran periodista de investigación Anabel Hernández ¿Qué obo? ¿Qué obo Lee? ¿Qué obo Lee? A ver papá ya no entendí nada o sea Anabel Hernández le está mandando un reto al presidente de Mauricio Soto que vaya a la mañanera y que da declaraciones de lo que supuestamente dijo allá en Estados Unidos pero acá Nico quien es el ex chofer cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Nico que perdón dicho que Mauricio Soto después del 2006 él se desaparece ya no me cuadra ¿Sí me explico? Por eso era bien importante sacar esto y ponerlo en contexto porque con mucho respeto pero al ver los petardos y las locuras que ya se está inventando Anabel Hernández no me extrañaría que salga este personaje y le meto un periodicazo en el hocico a Anabel Hernández y le diga a ver espérame Anabel yo nada más estuve en 2006 y de ahí en adelante yo no tuve nada que ver y eso va a ser un madrazo y que conste que aquí lo dijimos en Achequeca va a ser un madrazo a la periodista a la gran periodista de investigación Anabel Hernández ahí la dejo como ves mi estimado para cerrar Rafa pues después de ese comentario simplemente hay un punto vamos a dejarlo abierto quien miente dos dos comentarios que chocan vamos quien miente ahora tomando el contexto que se tiene Anabel trae un argumento de un personaje en el cual no pone ningún dato y eso es importante no pone ningún dato y lo segundo que la propia Anabel viene trayendo esto por eso me llama la atención porque ojo todo esto sale por qué situación porque Anabel Hernández sale con que ya conocía todo esto desde el 2011 y Anabel hace que fue tres años cuatro años después de 2018 más o menos fue después de 2018 no es que no me acuerdo esa última entrevista del año bien 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 pero fue 2018 más o menos 2018 verdad es que ahí no me acordaba de la fecha pero después de esa fecha Rafa audiencia Julio ella aseguraba es más lo comentaron creo que en el chat también no te acuerdas que salió con Vicente diciendo exactamente lo mismo que creo que fue el mismo día que Vicente te dijo me voy creo que sí creo que fue esa voz creo que es esa cuando habla con ella y le dice no hay nada que había pasado pero se lo comentó también ahí fue en la octava si no mal recuerdo cuando también lo comentó entonces a ver quién miente porque si miente Anabel y si lo sabía desde 2011 entonces desde antes ella venía mintiendo y sus libros entonces son cascajo puro no son paquetes para el boiler ahora quién viene mintiendo ella desde ahora sí que no que tu boiler que ya no te venden del paquetito de combustible los combustibles que te daban para calentar el boiler viejo te acuerdas que los metías y se prendían y que si no los sabías prender te daba el pinche flamazo en la cara la otra situación va señora Casqui y entonces acá a doña Casca si ahorita usted está mintiendo y lo pongo de esta manera porque tiene dos argumentos en una línea de tiempo que se contraponen que se contraponen por fechas nada más por eso se contraponen por fechas entonces en estos momentos señora Casca pero le creo más a cualquier otra persona que a usted excepto a García Luna pero le podría creer a otras personas que a ella porque ella se contrapone a sus dichos a lo que haya comentado es más la soberbia le gana yo que me jacto de ser el chafalote perfectamente erecto para cuando hago investigaciones pues si te jactas de eso entonces porque los argumentos que das ahora contraponen a lo que habías dicho en esa entrevista que fue tiempo posterior es lo que no cuadra lo que no checa y por último habla de esta otra de esta otra persona que Nico dice pues ese güey se desapareció pero hay un punto porque puedes decir Nico no pone ninguna prueba ok pero Anabel tampoco Anabel tampoco y Anabel Nico no está firmando una situación como si si lo está haciendo Anabel y quien y quien hace eso tiene que probarlo entonces para mí esta situación tiene un hedor a casca yo lo dejaría de esa manera a Diamondback como le quieran decir o como a a a cierto reptil que se mueve libremente en el desierto de Arizona esa es la parte que yo yo lo dejaría ahí se contrapone y con esta situación ella antes de poder señalar a este personaje tendría que dar certeza de lo que está comentando porque ¿qué hizo? ya mentí ya me contrapuse y ¿qué hago? los reflectores los pongo ahora de este lado nuevamente soy el que miento pero quiero controlar los reflectores no primero explique su mentira para ver si le damos chance a que sigan a huevo y no 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 espérate que chingón pregúntele y lo reto lo clásico que hace la oposición a ver a ver Chairito si o no croquetero si o no mis huevos primero lean el pedo que hay y luego estén mamando es lo mismo para la señora casca señora casca con todo respeto pero primero primero usted díganos por qué se contrapone su argumento porque técnicamente con lo que usted está haciendo no hay forma de creerle a lo siguiente que usted quiere plantear no quiera desviarlo que está haciendo un desvío de morbo es un morbo que está queriendo meter para que entonces mediáticamente lo que decía Julio hace rato al inicio son esos morbos que la gente llega vamos a voltear a ver ahí y de repente se olvidan de lo demás no señora primero dele credibilidad a sus palabras anteriores para darle chance a las nuevas pendejadas que intenta decir yo lo pondría de esa manera mi estimado Julio Rafa adelante no totalmente Kike tú como ves mi estimado Julio adelante pues descarriladón que le puso el nico a la nave así es otra la descarriló así de fácil le dio un cerrón y la descarriló sí pero aquí aquí el detalle es de que nadie había captado eso no Anabel Hernández manda el reto asegura que este Mauricio Soto fue una persona importantísima en 2006 2012 y 2018 sin querer cuando le pregunta Álvaro Delgado de qué onda con este personaje porque se supone que él fue uno de los operadores a nombre de Andrés Manuel López Obrador que recibió presuntamente los dos millones de dólares del narcotráfico le pregunta Álvaro Delgado y pues él dice a ver pues yo no sé si lo recibió o no lo recibió no me consta yo no supe pero este personaje Mauricio Soto se desaparece en 2006 y ahí fue donde yo capté en el sentido de decir a ver si Anabel Hernández está mandando un reto al presidente en el sentido de que este personaje que presume según Anabel Hernández en entrevistas que sigue en Morena que la chingada y que el mismo Nico dice sí sí nos vimos hace unas semanas en el cierre de campaña allá en Yucatán con esta con este personaje pero no tiene nada que ver con las campañas electorales dos mil diez dos mil doce y dos mil dieciocho entonces ahí es donde digo ah no mames aquí Nico está contradiciendo el hecho y el reto de Anabel Hernández o sea ahí fue donde yo dije ah cabrón pues no se supone que dice Anabel Hernández que Mauricio Soto estuvo en dos mil seis estuvo en dos mil doce y estuvo en dos mil dieciocho en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador aquí Nico desmiente lo que dice Anabel Hernández o sea si hay que aprender o sea si hay que separar ese pedo porque al final de cuentas sin querer este Nico desmiente o da otro contexto a lo que manda el reto Anabel Hernández digo nada más para Clara pues sí pues es que está muy claro ahora sí que si fue por una tenemos cosas de checar los tiempos no los tiempos de 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 las declaraciones de Anabel de de lo que dice Nico hay que ubicarlos en tiempo y espacio por eso es a lo que me refiero le está dando un descarriladón o sea la sacó ya la sacó de su centro ya la sacó de su zona de confort en pocas palabras ahora aquí para Anabel va a decir muy probablemente va a decir bueno pero quién es Nico yo soy la periodista él nada más era el chofer él es el uno uno de los señalados o uno de los posibles posibles involucrados pero aquí yo soy la chingona yo soy la periodista y a mí nadie me puede o sea va a salir la petulancia va a salir la arrogancia porque no se va a dejar muy probablemente eso es lo que va a estar diciendo pero mira vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo o sea finalmente hay que ser ahora sí que como se hayan dado las cosas ya las cosas ya están claras las cartas ya están sobre la mesa es demasiado obvio y ahora sí que Anabel pues ya con esto mira obvio que hay un sector y va a haber grupos o si va a haber personajes que la van a estar respaldando porque les conviene creer en ella les conviene creer en el ya no es la narrativa les conviene creer ya en los argüendes que anda haciendo así de fácil ¿para qué? pues para negar la verdad para quedar convencidos según ellos de lo que está diciendo ella pero ya no tiene un sustento ahora sí en la mañanera sacan estos dos videos y luego sacan el video o el audio de Nico como aquí lo hicimos olvídate y no nada más aquí a lo mejor también lo van a hacer este ejercicio posiblemente lo van a hacer en otros medios en otros canales y todo y pues esta información esto esto que acabamos de hacer no se tiene que guardar se tiene que publicar se tiene que replicar porque es contrastar y es lo que es apegado algo tan básico y tan elemental sin haberle buscado mucho a lo que es un rigor periodístico contrastar las dos opiniones de la misma persona una y dos y en medio de estas dos surge la opinión de Nico sí, totalmente y ya con eso es que realmente es interesante todo lo que se está dando cómo se está dando cómo cambia la política después de ayer que estábamos platicando que ya habíamos tocado un cierto tema de esto